Sin embargo, debo advertir que el sistema podría ser un poco irregular. ¿Es segura? Solo hay un 0,0001% de riesgo. Ah, esto... Vale, confío en ti. Continúe por la zona de la tripulación. La sala Harm está en la planta inferior del hangar. Gracias, Jarvis. Gracias, Jarvis. Gracias, Jarvis. Gracias, Jarvis. ¿Dos máquinas de refrescos? La segunda se instaló a petición del señor Odinson. Dispensa carne. Antes había un letrero. Aquí es donde pasaban el rato los Avengers. ¿Quedarán refrescos? Ya no tendrán burbujas después de cinco años. Cuesta creer que esto sea real. O sea, acabo de volar en un windjet hasta una base secreta de S.I.L.D. Hemos visto a Nick Furia. Y ahora estoy hablando con Jarvis y... Sigo flipando. Lo siento. No hace falta que se disculpe, señorita Khan. No hace falta que se disculpe, señorita Café. ¡Gracias! Lista. Comenzando. ¡Hala! ¿Qué? Bienvenida a la máquina holográfica de realidad aumentada. ¡Soy Iron Man! Así es. He puesto el antiguo simulador de combate del señor Stark. Espero que no lo encuentre. ¡Estás de coña! ¡Soy Iron Man! ¡Venid a por mí, malos virtuales! ¡Muy buen trabajo! Un trabajo espléndido. Creo que eso servirá. ¡Bien hecho! Un trabajo espléndido. Un trabajo espléndido. ¡Gracias por ver el video! ¡A la vez! ¡Gracias! 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 Creo que eso servirá Bien hecho Menuda locura Creo que eso servirá Bien hecho Vamos allá Bien hecho ¿Qué tal ahora? Bien hecho 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 Bien hecho, Bien hecho 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 Bien hecho, Bien hecho Bien hecho Bien hecho, Bien hecho, Bien hecho, Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho, Bien, Bien hecho, Bien hecho, Bien, Bien hecho, Bien hecho, Bien hecho, bien, Bien hecho, 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 Bien, Bien hecho, Bien hecho, Bien hecho, Bien, 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 Bien,